Avances 24 Expedición Atacama Bienvenidos a todos a Avances 24 Expedición Atacama. Estamos muy contentos de poner a disposición de todos un espacio para la ciencia porque vamos a ir conociendo durante toda esta semana hasta el viernes 28 de julio el trabajo que hacen aquí en el desierto de Atacama científicos y científicas y en general todo el equipo del Observatorio Paranal y también de ALMA. Todo esto gracias a nuestros anfitriones, el Observatorio Europeo Austral a quienes desde ya le agradecemos abrirnos las puertas y mostrarnos el trabajo que hacen desde acá. Estamos en la plataforma del BLT, el Very Large Telescope, a mi espalda, a 2.600 metros de altura. Estamos a 12 kilómetros del océano, pero estamos muy altos acá en donde se realiza el trabajo astronómico. Pero, ¿qué es la ESO? ¿Qué es el Observatorio Europeo Austral? Se lo vamos a mostrar en la nota que preparamos junto a Michael Pryley. Las estrellas que orbitan el gigantesco agujero negro del centro de nuestra galaxia. La primera fotografía de un exoplaneta. El descubrimiento del sistema planetario más poblado. Hay muchos descubrimientos astronómicos que han sido gracias a los telescopios, instrumentos instalados en el norte de Chile. Varios de ellos tienen premio Nobel. Uno de estos descubrimientos fue que la expansión del universo se está acelerando. El premio Nobel de Física 2011 fue otorgado por este resultado. Que el universo se construyó de 73% de algo que causa la gravidad de trabajar en revés. Algo que Einstein llamó la constante cosmológica y lo que ahora llamamos la energía oscura. Con esta imagen, los investigadores lograron producir la primera evidencia visual directa de un agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la galaxia Meser 87. Un registro revelado con bombos y platillos en 2019. Tenemos que estar muy orgullosos de que nuestros observatorios, nuestros astrónomos contribuyeron de manera significativa a obtener esta imagen que estábamos esperando hace muchísimos años. Y es el último límite donde la luz todavía puede escaparse. Pero la gravidad es tan fuerte que esa luz empieza a circular y nunca se va a sacar de ahí. Los hallazgos de los múltiples instrumentos del Observatorio Europeo Austral, emplazados justamente en nuestro país, han sido cruciales para la historia de la astronomía planetaria. La inauguración del PLT, el Very Large Telescope, por ejemplo, marcó un hito. El programa Enlaces, el DN, conducido por el Premio Nacional de Ciencias, Eric Goles, explicó en detalle la relevancia de estos telescopios. El hombre se pone preguntas sobre el universo y eso lo lleva a una enorme aventura para, desde nuestra pampa, obtener la riqueza del cielo. Y así elevado, esta verdadera ciudad donde la ciencia y la tecnología se unen para llevarnos hacia el profundo pasado que nos traen las estrellas. El Observatorio Europeo Austral, ESO por sus siglas en inglés, es la principal organización astronómica intergubernamental en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Cuenta con 16 estados miembros, junto con Chile, su estado anfitrión, y Australia, como socio estratégico. Sin ellos, prácticamente la astronomía en Chile no existiría. Y yo creo que la astronomía también ha empujado a otras ciencias. En Chile, la astronomía se ha desarrollado de forma impresionante, un verdadero Big Bang de la astronomía chilena, que pasó en pocas décadas de tener menos de un puñado de astrónomos, y ahora se cuentan por ciento los astrónomos en Chile haciendo ciencia desde las distintas instituciones en Chile. Actualmente, 11 casas de estudio han incluido a la astronomía dentro de su oferta con licenciaturas, postítulos e investigación. Es sumamente importante dentro de qué es hacer astronomía, tener estos observatorios, y en particular para Chile es una tremenda ventaja. Una ventaja que no tienen, por ejemplo, los países vecinos de Sudamérica. Al estar estos centros en nuestro territorio, el 10% del tiempo de observación de los telescopios, que dependen de eso, están reservados a proyectos chilenos. La silla, a 600 kilómetros al norte de Santiago, Paranal, en pleno desierto de Atacama, en donde opera el BLT, el telescopio Vista, y próximamente el Extremely Large Telescope, en Armazones. Y más al norte, donde opera ALMA, en Chajnantor, lugares desde donde la ciencia se ejecuta. Han ido produciendo resultados y han demostrado, en la práctica, que desde Chile se puede hacer ciencia de tan buen nivel como la ciencia que se ha hecho en cualquier parte del mundo. Gracias a los grandes observatorios como ALMA, Paranal, Chile, este país se ha transformado en la capital mundial de la astronomía, y no solo por los grandes instrumentos y telescopios que hay, sino también porque hay muchísimos astrónomos haciendo ciencia de primer nivel. Los astrónomos y astrofísicos encuentran en estas instalaciones la posibilidad de surcar el espacio desde la Tierra, y han logrado viajar por el tiempo, incluso hasta los albores del universo. Suena poético, incluso abstracto, pero los logros de estos centros de observación instalados en territorio chileno han sido concretos y fundamentales para la ciencia mundial. Bueno, y para conocer más del trabajo que se realiza en los distintos observatorios que ha instalado eso en Chile, estamos justamente con el representante de eso en nuestro país, Luis Chavarría, ya conocido nuestro. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá y poder mostrarle a todas las personas que nos están viendo lo maravilloso que es hacer astronomía acá en el norte de Chile. ¿Y por qué acá vamos a partir por esa pregunta? ¿Por qué acá en Chile? ¿Por qué este organismo intergubernamental tan grande elige Chile finalmente para sus instalaciones? Mira, la respuesta la pueden ver quizás en nuestra espalda. Nosotros ahora estamos en la sombrita porque si tuviéramos el sol, pega muy fuerte. Pero el norte de Chile tiene los cielos más despejados del mundo, y el poder aprovechar de cierta manera esos cielos es la gran ventaja que le entrega a la astronomía. O sea, nosotros acá en Paranal tenemos un poquito más del 90% a veces de las noches del año despejadas. Esperamos que esta sea una de ellas. Toda esta semana esperamos que se mantenga así. Exacto. Y además, en este lugar tenemos algo que a nosotros nos interesa mucho, que es tener una atmósfera muy tranquila. Eso significa que no hay mucha turbulencia allá arriba. Y eso es porque el viento viene llegando de aquí cerquita del océano, y estamos instalados en la primera cumbre más alta después de la costa. Sí, de hecho vemos un mar pero de nubes hacia el océano. Exacto. Otra cosa que hace muy interesante esta localidad geográfica es la corriente de Humboldt, que es agua helada que viene desde la Antártica subiendo, y que hace que las nubes no sean tan altas. Por eso vemos este mar de nubes que tú recién mencionabas. Y es por esas razones que los grandes observatorios, no solamente nosotros, pero los grandes observatorios a nivel mundial, se han estado instalando en Chile desde hace ya muchas décadas. Así es. Diseñando, construyendo y operando en el caso de eso. Estos son, digamos, proyectos de largo aliento. ¿Cómo funcionan? Mira, ahí tú mencionaste tres palabras que son fundamentales y que significan mucho. El diseñar es un proceso largo, después de construir es otro tremendamente largo, así como van a jugar seguramente mañana. Claro. Y el operar es algo que también dura décadas. Estos procesos de construir observatorios desde que se planean hasta que se tienen un observatorio pasan seguramente una década o dos décadas. Y básicamente la idea de construir un observatorio es para poder responder las preguntas astronómicas del momento. Y en un observatorio en el cual estamos ahora, nosotros estamos respondiendo las preguntas astronómicas que teníamos hace un par de décadas atrás. De hecho, es el observatorio astronómico más productivo del mundo. Exacto. El ELT, que tenemos que ir recordando algunos conceptos que vamos a ir revisando durante toda la transmisión que tendremos esta semana de expedición a Atacama. Entonces, hay todo un trabajo que va también avanzando y que va mirando hacia el futuro. Exacto. Hay una parte que es bien importante que tiene que ver con la palabra diseñar, porque todo ese trabajo no se hace acá en Chile, de hecho. Ese trabajo se hace en Europa, principalmente en nuestro edificio principal, que queda cerca de Múnich, en Alemania. Pero es ahí donde se diseñan los conceptos y donde se prueba toda la nueva tecnología, que va principalmente en los instrumentos que tienen estos telescopios que están atrás nuestro. Ese es el edificio donde se ensambla toda esa tecnología que se ha creado, se ha hecho en las instituciones de los Estados miembros. Y son instrumentación y tecnología pionera, muchos de ellos prototipos, o sea, que tienen que aprender a usarlos porque no hay nadie más que sepa usarlos antes. Y para eso también hay un montón de científicos también locales, hay que destacar acá en las distintas instalaciones. Pero se convierte en un polo astronómico muy importante, y lo mencionaban también en algunos de los premios nacionales de ciencias, como María Teresa Ruiz, José Maza, del valor de que Chile se transforme en un polo astronómico, ¿no? Por supuesto. Mira, si hay alguna cosa en la cual Chile es campeón mundial, es la astronomía. En cuanto a la capacidad de telescopios, en estos momentos hay más del 40% de la capacidad mundial en Chile, ya de observatorios ópticos infrarrojos como los que tenemos acá. Una vez que tengamos construido el ELT y se construyan los telescopios de nuestros compañeros norteamericanos, va a haber más de la mitad, más de la mitad de la potencia de observación astronómica, va a estar concentrada acá en el norte de Chile. Claro. Y eso es fundamental. Un paréntesis, tú mencionaste el ELT. El ELT es el Extremely Large Telescope. Nosotros ya les contábamos, esto es una transmisión de varios días, vamos a estar contándoles en detalle cómo va, ese que será el telescopio más grande del mundo. Pero algo que es muy interesante también, que todo este desarrollo no sea netamente en la capital, porque Santiago no es Chile y por algo estamos acá en Expedición Atacama. Hay un impulso al desarrollo regional también y me gustaría que también me mencionaras algo sobre el astroturismo que ustedes desarrollan acá en las instalaciones, por lo menos de Paraná. Mira, hay una cosa que de por sí ocurre, que a nosotros al tener todos nuestros telescopios instalados, la gran mayoría en la región de Antofagasta, tenemos la Silla, la región de Coquimbo, pero toda la operación de estos telescopios son gastos de economía que fluye hacia Chile. Y estamos hablando de alrededor de un promedio un poco más de 25 millones de euros al año. Y un poquito más del 10% de eso queda en la región de Antofagasta. Entonces sí hay un flujo económico que va llegando año a año a la región, pero aparte de eso nosotros tenemos una relación con la región. Es el lugar donde tenemos instalada nuestra infraestructura. Para nosotros sería imposible o sería muy malo que no existiera un beneficio local de tener esta gran infraestructura científica acá. Y es por eso que nosotros dentro de la oficina de representación tenemos una persona que se encarga de llevar esta relación cercana con las regiones. Y estamos trabajando, de hecho, muy cercanamente con las universidades que tienen astronomía en las regiones para ver de qué manera nosotros podemos colaborar de manera, de forma más intensa con ello. Tratando de aprovechar que estas instalaciones están tan cerquitas de sus lugares. Claro. Otra de las cualidades que tenemos acá es la baja contaminación lumínica. Pero también eso es un recurso, se podría decir, que hay que cuidar. ¿Cómo estamos mirando eso también? ¿Cómo nos integramos como país para cuidar nuestro cielo? Mira, claramente a nosotros nos importa mucho el tema de la contaminación lumínica. Y estamos extremadamente contentos de una noticia que ocurrió hace un par de semanas, de un nuevo decreto que va a crear áreas de protección. Así como protegemos algunas áreas en el mar, algunos parques nacionales, por ejemplo, también los cielos van a ser protegidos. Exacto. Y eso es muy importante, por supuesto, para la astronomía. Así que eso es parte, de hecho, de la buena relación que tenemos con Chile. Chile no es un estado miembro, pero es el país que alberga el 100% de los telecopios de la ESO. Y esto nos demuestra la importancia que tiene también para Chile este tipo de infraestructura. Entonces, a pesar de que nosotros estamos muy contentos de tener este decreto, pero tenemos que seguir trabajando en el tema de contaminación lumínica. Y eso lo hacemos en conjunto con los otros observatorios, a través de algunas instituciones, en las cuales nosotros financiamos, que se encargan de hacer estudios técnicos y también de llevar esta temática a conocimiento público. No es muy conocido de qué se trata la contaminación lumínica. Y de una manera, a veces se piensa que solamente un tema para la observación astronómica no lo es. Es un tema que importa mucho la fauna del lugar. Hay investigaciones en la Universidad de Iquique sobre cómo ha disminuido la cantidad de golondrinas negras por la sobreiluminación en las costas de Chile. Entonces, es un tema importante. Es como, no sé, como lo que era quizás el tabaco hace unos 60 años, que no se sabía muy bien lo mal que hacía. La contaminación lumínica es lo mismo. Finalmente, son distintos aportes que realizan la observación astronómica por estar instalada en nuestro país. Muchísimas gracias, Luis, por esta conversación. Vamos a seguir hablando, por supuesto, con Luis y con otras personas representantes de eso acá en Chile. Ahora los invito, te invito a ti también, Luis, a ver una nota sobre cómo llegamos, cómo llegamos a estas instalaciones aquí, en pleno desierto de Atacama. Mire. Las distintas características del desierto de Atacama lo convierten en un laboratorio natural ideal para las observaciones astronómicas. Entre Taltal y Antofagasta está Paranal, el observatorio de la ESO, que en 1998 recibió su primera vez. Pero en este afán por contestar más preguntas de la ciencia, se desarrollan nuevos proyectos. Uno de ellos, el ELT, el Extremely Large Telescope, también del Observatorio Europeo Austral. Bueno, ahora nos toca registrarnos, avisar nuestra llegada a Paranal y instalarnos en esta, la residencia. Hola. Hola, ¿qué tal? 306. Gracias. Y tiene una lucecita. Laura Ventura es coordinadora de comunicación de ESO en Chile, ESO, que es el Observatorio Europeo Austral. Correcto. Y me gustaría que nos mostraras, nos indicaras en qué estamos ahora. Estamos en una plataforma. Sí, efectivamente. Estamos en una plataforma cualquiera, en la plataforma del Very Large Telescope, el telescopio muy grande de ESO, en la cumbre del Cerro Paranal, en la región de Antofagasta, unos 120 kilómetros al sur de la capital regional. Lo que vemos acá atrás son, bueno, el Velete, el telescopio muy grande, que en realidad no es un único telescopio, sino que está conformado con cuatro telescopios gigantes, cada uno de ellos con un espejo primario de 8.2 metros de diámetro. La gracia de estos telescopios es que pueden observar tanto de manera individual, cada uno con uno de los tres instrumentos altamente especializados que tienen instalados en su interior, como en una modalidad combinada, podemos alcanzar hasta construir un telescopio virtual de 130 metros de diámetro. Siempre me gustó trabajar en un observatorio desde que empecé con la tesis doctoral. Lo que más me gustaba era ir a observar, tomar los datos para mi tesis doctoral y después analizarlo. Pero era un observatorio mucho más chico. Llegar al VLT y llegar a Paranal es como lo máximo. Entonces, para mí fue genial. Trabajar en Paranal además para un astrónomo que está interesado en instrumentación y operaciones como yo es como el top. O sea, no se puede encontrar nada a nivel mundial como nosotros. Sinceramente siento que somos los primeros y eso me motiva muchísimo. Avances 24 Expedición Atacama Avances 24 Expedición Atacama Bueno, seguimos en nuestro programa y hicimos retornar a Luis. Queremos seguir conversando contigo, Luis. Yo estoy viendo desde acá el VLT ya le hemos dicho que vamos a mostrárselo. Estamos generando expectación y acá estamos eso es Cerro Armazones en Antofagasta pero acá, justamente acá estamos en Taltal en la comuna de Taltal. Hay una relación también ahí con las comunas aledañas a los observatorios en este caso al Observatorio Paranal. Por supuesto, de hecho tenemos una relación larga con Taltal. De hecho, tenemos además un trabajo en conjunto con Taltal para beneficiar a estudiantes. Tenemos unas becas que se las entregamos todos los años a los mejores estudiantes no necesariamente en áreas científicas. ¿Pueden ser humanistas como una entrevista? Por supuesto, por supuesto. Todas las áreas son parte del pensamiento crítico. Así que todas las áreas hay que empujarlas y educarlas bien. Así que con Taltal tenemos una muy buena relación. Vamos a estar seguramente allá visitando en un par de semanas más para poder, buscando formas en cómo podemos nosotros acercarnos un poco más a la ciudad de Taltal que la queremos mucho. Astroingeniería. ¿A qué se refiere ese término? Astroingeniería se refiere a la ingeniería relacionada a la astronomía. Principalmente, esto nos lleva a la construcción de instrumentos para los telescopios. Que son muchísimos instrumentos porque uno suele decir telescopio, se imagina el instrumento, el telescopio, pero cada telescopio tiene un montón de instrumentos que la idea también es ir comentándole estos días de transmisión en qué consiste cada uno. Pero, ¿y cómo aporta también ahí el capital humano en el desarrollo? El capital humano es fundamental. O sea, la gran parte de las personas que trabajan en un observatorio no vienen de la ciencia, somos los pocos. Ya la gran parte viene de las áreas técnicas de ingeniería que tienen que mantener funcionando no solamente los telescopios pero también los instrumentos. Y acá en Paraná la gran parte de las personas del área de ingeniería son chilenas y chilenos. Ya no se crean que porque estamos en el observatorio europeo está lleno de europeos. Hay una gran cantidad de europeos pero la mayoría son personas de Chile. ¿Por qué? Porque en Chile hay muy buen cerebro. Hay capital humano. Hay capital humano muy bueno y que lo estamos aprovechando de buena manera. Y hay grupos de hecho de algunas universidades en Chile que se han dedicado a apoyar la fabricación de instrumentos y queremos que esto en el futuro sea mucho más intenso. Claro, eso era muy interesante de lo que hemos estado hablando ya con distintos astrónomos, astrónomas y científicos en general del desarrollo de distintos instrumentos y además de otros campos que potencian la astronomía como la óptica por ejemplo entre otras disciplinas. Eso es realmente importante porque es ahí donde se genera la innovación tecnológica. Nosotros cuando pedimos o cuando mandamos a hacer ya para decirlo en términos coloquiales algún instrumento lo que estamos haciendo es empujando la frontera de conocimiento y la frontera de precisión de la institución que está construyendo eso porque le estamos pidiendo más de lo que ellos dan un poquito más y así nosotros como institución empujamos la innovación tecnológica en las instituciones que hacen acto ingeniería y también en la industria. Claro, las instalaciones ustedes están viendo aquí un pedacito y probablemente les llamen la atención que cuando hablemos del Very Large Telescope estamos mencionando a un solo telescopio pero a nuestra espalda se ve más de un edificio. ¿Por qué pasa eso? El Very Large Telescope vamos a adaptar estos nombres todas las semanas pero para que la gente se acostumbre que este es el VLT El VLT Sí Son cuatro telescopios de ocho metros de diámetro cada uno y la gracia que tienen estos cuatro telescopios es que los podemos juntar podemos juntar la información así como cuando no sé algo que esté de moda los transformes se transforma en uno más grande ya para decir algo estos telescopios también pueden funcionar como uno solo ¿Y por qué queremos que funcionen como uno solo más grande? porque mientras más grande es el telescopio mayor resolución mayor detalle podemos ver en las imágenes finales Perfecto ¿Alguno de tus de todos estos descubrimientos que han habido gracias a las observaciones de la ESO ¿Alguno de ellos que sea tu regalón tu favorito de estos 10 años? O sea 10 años solamente de alma por ejemplo y ya acá más de 60 años 60 años de hecho este año vamos a cumplir 60 años de relación con Chile 60 años estamos acá 60 es mucho tiempo ¿Y alguno que sea tu regalón? Hay varios el primero que tiene que ver con las supernovas la que nos ayudó a descubrir que el universo se está expandiendo de forma acelerada pero el siguiente tiene que ver más con la búsqueda de planetas ya cómo se forman los planetas y poder buscar planetas que tengan condiciones quizás habitables ya para que en cientos de años más cuando algunos colonos o colonas de la Tierra vayan puedan llegar a algún lugar tú dijiste algo muy interesante llegar viajar la carrera espacial todos esos también van a ser temas que vamos a tratar acá en Expedición Atacama y ahora te invito a ti y a ustedes también a revisar una nota de otro telescopio pero un telescopio que está fuera de la Tierra el telescopio espacial James Webb vea Hace un par de semanas estuvo de cumpleaños más de 365 días de vida entregando las imágenes más sorprendentes del universo hasta ahora nos conecta con el origen de la vida con el origen de la vida en el universo este que conocemos entonces con nuestra formación con nuestro planeta el telescopio espacial James Webb fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 y ahora a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta se encarga de mantenernos actualizados con el acontecer cósmico gracias a sus cualidades de observación excepcionales estas son imágenes comparativas entre lo obtenido por el James Webb y lo conseguido por su predecesor el telescopio Hubble la diferencia es notable ambos telescopios al observar diferentes tipos de luz observan diferentes partes de un mismo fenómeno por ejemplo el nacimiento de estrellas donde vemos que ambos telescopios pueden captar la situación pero uno se adentra más que sería el caso de James Webb y puede entonces localizar otros elementos que no necesariamente se pueden detectar con Hubble y viceversa entonces lo que es importante es combinar las observaciones de ambos para poder hacer una ciencia mucho más completa lanzado al espacio en 1990 Hubble en su momento también revolucionó la investigación astronómica el telescopio Hubble a 570 kilómetros del planeta estudia las longitudes de onda ópticas y ultravioletas y se espera que esté en condiciones de seguir explorando hasta al menos el 2036 el James Webb por su parte se dedica a observar el cosmos con luces infrarrojas este telescopio al estar en el espacio puede observar una luz que desde la Tierra es imposible observar que es la luz infrarroja la luz infrarroja se tiene que captar en condiciones muy especiales principalmente temperaturas muy muy bajas porque el mismo telescopio incluso nosotros los seres humanos emitimos ese tipo de luz por ende estaría generando interferencia que no le permitiría observar entonces esta luz que viene del cosmos además cuenta con un super espejo de 6,5 metros formado por 18 piezas de verilio un metal duro y frágil que está recubierto de oro de 132 centímetros de diámetro cada una de estas piezas sus características le permiten al telescopio James Webb estudiar el universo con mucho más detalle además de las imágenes de enigmáticas galaxias las más lejanas jamás captadas y de dar un vistazo del universo primitivo el James Webb ha capturado asombrosos registros de los cuatro gigantes gaseosos de nuestro sistema solar bueno la imagen es de Júpiter en la cual se ve el anillo se ven las lunas y se ve la superficie del planeta con toda la complejidad a una altura diferente a la que se puede observar desde la tierra o con el Hubble porque estamos mirando en luz diferente en esa pura imagen hay tres aspectos bien importantes de la formación y la evolución de los planetas y esa imagen es como para guardarla en el celular pudo capturar 11 de los tres anillos de Urano el planeta en donde un año equivale 84 terrestres así como su luminosa atmósfera de Neptuno logró obtener la imagen más nítida del planeta en más de tres décadas el brillo de los anillos de Saturno llaman especialmente la atención una imagen en la que luce este planeta y tres de sus lunas Dione Encéfalo y Tetis el James Webb cumplió el primero de los muchos años de su vida útil si todo sale bien nos deleitará hasta el 2040 con sus espectaculares imágenes Bueno y con estas hermosas imágenes que ya nos han entregado desde hace un año el James Webb nos despedimos de nuestra expedición Atacama recuerden que vamos a estar toda esta semana transmitiendo desde distintos observatorios también estaremos en alma para darles a conocer en más detalle cómo trabajan los científicos desde acá les recordamos también seguir nuestras redes sociales buscar el programa en 24horas.cl y también en TVN Play que tengan una buena tarde chau Avances 24 Expedición Atacama